Sabana, sabana, tierra que hace sudar y querer, parada con tanto rumbo, con agua y muerta de sed. Un pedazo de Venezuela es el llano, la tercera parte de nuestro territorio. Tierra basta de pronunciados contrastes, un mundo anfibio modelado permanentemente por el verano y el invierno. El complejo geográfico de este territorio se divide en llanos altos y llanos bajos. Las tierras altas no sufren los rigores de las aguas, mientras que las vagas están a merced de ellas y cambian de fisonomía durante el prolongado invierno llanero. Legión de seres diestros en la lucha por la vida. Asiento de hombres de ancestral coraje. Hombre valeroso e independiente, pero también generoso y hospitalario, que asume día a día el reto de la faena de ser llanero. No comieran para haber terminado, ni bajaran a beber. Esa leche la dejamos reposar en un tubo. Con un promedio de 24 horas, ya está lista para cocinar y consumirlo. Esto se asienta porque hay que sacar este suero. Esto se llama el suero dulce. La parranda es la mantequilla blanca que sale, que es la que vieron ahorita. Esa es la que sale de acá. Entonces viene el procedimiento de la sal. Aunque queso sin sal, no queso. Bien regadita para que agarren todas partes. Echamos en el cincho. Mira cómo sale el suero. Esto que está botando aquí se llama suero salado. Este, como está fresco, se va a meter aquí para que agarre una forma cuadrada. Del queso sale muchos productos. Sale la mantequilla, la parranda, que es para nosotros la gente. Sale el suero dulce, que es para los cochinos, para que engorde. Y sale el suero salado, que sirve para las mismas vacas, que también lo comen. Y la vaca, cuando come el suero salado, le fortalece los huesos. Es una vitamina para ella. Uno hace el queso blanco. De la... lo quiebra la leche, ¿verdad? Porque la leche se cuaja. Después que se cuaja, ella se cuaja y entonces uno la quiebra, la remueve. Y de ahí la deja sentar. Después que ella se asienta, entonces uno saca el suero dulce, lo echa en un tobo limpio. Y entonces le echa un poquito de leche y lo... lo remueve. Y lo tapa para ese otro día que sale la mantequilla. Aquí mañaneamos a las cinco de la mañana, para hacer los joyitos, las arepitas, los frijolitos. Para comer temprano, esté lloviendo, no esté sol caliente, pero se cocina. No. Yo comencé a montarme de caballo después de los trece años allá en el fondo de nosotros. Nosotros teníamos que ordeñar en la mañana y soltábamos el ganado y en la tarde... de regreso los recogíamos. Y encerrábamos el cerro y en la mañanita comenzamos a ordeñar. Mi cuerpo, a fuerza de golpes, se volvió de hierro y mi alma adquirió en los primeros años... ese temple que la educación más esmerada difícilmente habría podido darme. ... 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 El canero es reflejo de un mundo de extremos. Constante lucha del hombre en su espacio y de su conquista en el tiempo. La actividad de nosotros es hacer un esfuerzo de levantarnos temprano, salir a la sabana, llueve, así llueva, haya sol, haya relámpagos, truenos, tenemos que salir a la sabana a cumplir con nuestra faena. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! El fallo es como una ayuda en el trabajo y un compañero. Compañero porque él es un amigo fiel, que uno lo apura, lo maltrata para cumplir la faena del llanero del trabajo. Una vez me puse a amarrar a un burro y que paginetearlo, no tenía mucho de haber montado burro. Y una vez el burro me dijo a corcovia y se me espantó y me tumbó y me quebró el brazo y no me llevaron para el hospital, sino que me lo tallaron y me quedó así. Yo estudié una vez, hasta el quinto grado. Uno, dos, tres. Má, 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 mí, mí, má, má, mí. A, B, C, Má, 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 es M, D, cổ. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Los mangos los estamos sembrando, en vueltas de 5 años que estamos sembrando ahorita, en vueltas de 5 años ya está de producción. Ellos engresan y después en que esto se acabe queda mandando, queda reemplazando el puesto del estante, del mango. El mango es un producto, una fruta que uno se alimenta de la fruta, el ganado, los animales, la bestia. Y mucho comemos de ese palo, pues, de ese árbol. Estamos sembrando 1.500 matas de mango. El tortol es cuando la cuerda está floja, para que apriete. Entonces, vamos con el estante. El estante está sembrado a metro y medio. Entonces, aquí tenemos esto que se llama conjunto de la línea. Ajá, que sí le pase de cerca, divisiones, potrero, hacienda. Es así, en esta necesidad de reencontrarnos con la naturaleza, donde hemos comenzado a desarrollar nuevos espacios de intercambio. El hombre enfrentado a su espacio, modelando su intervención en función de sus necesidades y expectativas de desarrollo. Exigencias que pone a prueba el fomento de la actividad económica, científica y cultural. Conservacionista. Estos suelos de estas zonas son muy pobres. Pobres, sobre todo, en fósforo y cálcio. Para mejorar esas condiciones, hemos tenido que usar un producto llamado fosfopoder. Que tiene las concentraciones de cálcio y de fósforo, que mejoran la calidad del suelo, para lograr establecer este tipo de pasto. Este pasturaje, pastura se siembra en entradas de agua, donde aprovechamos el máximo la lluvia para su crecimiento. Aquí hay una combinación de dos pastos, que son la dicteonebre y la rusiciense. Como podemos observar, este pasto es de una mayor cantidad de follaje y de un tallo muy suave, donde el animal puede ingerirlo, puede consumirlo muy fácilmente. Por lo tanto, es un pasto de muy buena calidad para los animales. Se hizo la combinación con este otro pasto, que es un pasto más delgado, más fino, con tallo un poco más rústico, más fuerte. Y el objetivo principal de esto es que este pasto más fino logre, con el tiempo corto, de invadir a este pasto más grueso. Y esto nos trae como consecuencia beneficiosa a la finca, donde vamos a ofrecerle a los animales una mayor cantidad de forraje en los tiempos críticos, como es los veranos en esta zona, que son bastante inclementes. Un paisaje transformado por el hombre, que hace evidente nuestra visión hacia un desarrollo sostenible. Desde la misma época de la conquista, la inmensidad de las tierras llaneras, con baja población humana, ofreció libre campo para la cría extensiva de ganado. En la gran extensión de territorio, como la vasta superficie del océano, hordas de ganado, pasían en aquellas soledades con tanta libertad, como si estuvieran en la patria que el cielo les había señalado desde los primeros tiempos de la creación. Música 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 El llano misterioso y mágico, está regido por el invierno y el verano. Entre estos dos polos discurre su brava existencia, forjadora de seres y leyendas, herencia y resiedumbre de los hombres del llano. Música 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 De mayo a octubre, el invierno arrecia, es época de vaquería, faena de recolección de ganado, a entrada y salida de las lluvias. Música 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 La llanura es bella y terrible a la vez, en ella cabe holgadamente hermosa vida y muerte atroz. Música Esta, acecha por todas partes, pero allí nadie le teme. Música 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 porque pegaba mucho chubasco, que llamamos a nosotros, que lo llaman ciclón. Cuando ese día que llamaban que era de San Lorenzo, a la víspera de San Lorenzo, eso daba miedo hasta aquí, eso se escuchaba ruido como que era hasta el diablo que había por ahí. La víspera de San Lorenzo 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 El horizonte de San Lorenzo de San Lorenzo de San Lorenzo